Vamos a hablar claro. Cuando el presidente Obama llegó al poder, nuestra economía estaba al borde del desastre. Cientos de miles perdían su trabajo cada mes. Las decisiones del último presidente republicano fueron desastrosas. Obama frenó la crisis y ya nos estamos recuperando. Y ahora Romney y Ryan nos piden que regresemos a las políticas que crearon la crisis. Pa' atrás de eso nada. Pa'lante con Obama. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje.